Ven un farolito en tu cintura Ven un farolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ven un farolito en tu cadera Ven un farolito, mamita, en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Cuando tú lo mueves, trágame tierra Ven un farolito en tu cintura Ven un farolito, ombligo en luna Ven un farolito en las estrellas En un farolito, trágame tiempo ¡Aprieta! Que yo más quisiera, te contar contigo Que yo más quisiera, te contar contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese farolito me lleva perdido Ese farolito me lleva perdido No es la pronto negra, que no tengo abrigo No es la pronto negra, que no tengo abrigo En un farolito, en tu cintura En un farolito, conmigo en luna En un farolito, en las estrellas En un farolito, trágame tierra ¡Aprieta! 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 ¡Clema! ¡Clema! ¡Ey! ¡Zo! ¡Ey! ¡Clema! 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 ¡Ey! Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo en los labios rozarse Un pido a las flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien ¡Rumba! Rumba Un beso significa, no estás, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Con un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción A mí me gusta ver con la sabrosura, con que San Moreno mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que San Moreno mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, amándola sin duda, y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza, amándola sin duda, y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene su ir Hola Me llaman Roque Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto, no importa quién sea Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro How about if you and I, me and you Bailamos a cha Y luego you and I, me and you Hey, man, I just feel the power Desde el futuro Yo voy a poder ¡Llanca, güey! ¡Llanca, güey! Llanca, negro arriba Sin estar asco Da media vuelta Danza es un chulo No cannes ahora ¡ está pensado! ¡No me Bitte alcanzarlas! Danza es un chulo Llanca, negro arriba Sin estar asco Llegas tú, la media vuelta, la sacudura ¡Llegas tú, la media vuelta! Llegas tú, la media vuelta, la sacudura ¡Llegas tú, la media vuelta!